La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Desde el momento que tenemos un registro Y sobre todo dijeron Que de manera individual y colectiva Los que hemos interpuesto las demandas Tenemos el interés jurídico para continuar En todos los Tribunales Y la toma de nota Que se nos fue negada Hoy gracias a esa convocatoria por el movimiento de resistencia de todas las marchas, plantones, denuncias internacionales y toda la campaña mediática que hemos sido objeto. Hoy todos los argumentos del gobierno prácticamente no tienen para dónde hacerse. Hemos dado un ejemplo de elecciones para poder recuperar nuestra autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas para poderle decir a los trabajadores del país y el mundo que este sindicato y esta generación de electricistas que heredamos los procesos democráticos para elegir libremente a los representantes, lo vamos a seguir haciendo cada vez que lo establezca el propio estatuto, camaradas, para elegir libremente quién deba de estar al frente del sindicato. No le vamos a permitir al gobierno ni a ningún gobierno que nos quiera imponer representantes en el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hoy aquellos que le abrieron la puerta al gobierno que todavía con un cinismo dice el traidor este de Muñoz, todavía lo reconoce ya en los medios que estuvieron trabajando colo con colo con el gobierno federal y que le extrañaba mucho que lo estén haciendo ya a un lado. Pensaba que lo iban a poder mantener todo el periodo que queda, lo utilizaron, sí mandó a liquidar a gente y hoy dices que no nos han cumplido, pues no les van a cumplir si lo que querían no era extinguir a la empresa, sino era acabar con el contrato colectivo de trabajo, acabar con este gran sindicato para quedarse con los negocios, con las multinacionales. Por eso hoy celebramos que este movimiento está dando pasos firmes. Hoy será la Asamblea para el informe del resultado del escrutinio. A las seis y mañana la toma de posición donde ya nos están confirmando representantes sindicales, la comisión observadora, la comisión de seguimiento a los acuerdos con gobernación y acabamos de tomar en una reunión aquí adentro en la Cámara de Diputados con el presidente de la mesa directiva, con el propio coordinador del PRD y otros coordinadores, le han hecho una llamada a gobernación y mañana estaremos discutiendo aquí a la una de la tarde una propuesta viable para enviar a gobernación y resuelva el fondo del conflicto con el sindicato mexicano y el excursista. En voz del diputado Alejandro Encinas, del propio coordinador de convergencia, del PT y el presidente en la mesa directiva nos dicen, mañana estarán de todas las fracciones de los partidos políticos y desde el Congreso de la Unión, la propuesta que se construya será enviada a gobernación a que resuelvan de fondo el conflicto que lleva ya 14 meses con el sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Hemos entregado propuestas. La propuesta del ESME es la iniciativa de ley. Una nueva empresa en la zona central del país. Esa es la propuesta, pero podemos construir más propuestas desde el Congreso de la Unión, que son los únicos facultados para legislar y reasignar presupuesto. Y lo más importante de este grupo que se mantiene la resistencia, que le hemos ofrecido a los diputados, que asumimos la responsabilidad, los más de 16 mil trabajadores y el respaldo de los jubilados para que podamos restablecer de inmediato todas las fallas del suministro de la energía eléctrica y poderles mejorar la calidad del suministro de la energía eléctrica. Lo que hoy se le hace fácil, le hace a JUB decir, es que el equipo ya tiene 40 años y hay que reemplazarlo. Tenemos equipos que tienen más de 100 años y siguen funcionando gracias a la mano de obra calificada de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. que no hemos improvisado nada, ellos son los que están improvisando. De esa campaña mediática que CEF era una empresa de clase mundial, prácticamente todos los días hay fallas en el suministro, todos los días daños a la industria, al comercio, a los domésticos. Por eso es el extra que estamos planteando aquí en la Cámara de Diputados que tenemos una propuesta ya muy clara y precisa de cómo incorporar a todos los trabajadores en las principales actividades que tiene esta empresa. No es necesario que le etiqueten más dinero con todo el patrimonio que tiene el SAE, con los dineros no ejercidos, con nuestro dinero que está también en la liquidación porque no queremos liquidarnos, eso es para la jubilación que todos tenemos derecho como trabajadores, camaradas. Y sobre todo con los ingresos por ventas de electricidad, tuvimos la oportunidad de platicar el día de hoy también con el diputado Corral del PAN. Vio la propuesta, dice, oye, es que ya esto ya no es un problema económico, le digo, ¿no? Es un problema político. Pero desde el Congreso podemos construir y aceptó también el diputado Corral de atenderle la fracción del PAN para que desde el Congreso de la Unión alcancemos un acuerdo que permita recuperar nuestra fuente de trabajo. Vaya entonces, compañeras y compañeros, primero a todos un gran reconocimiento porque hemos llegado hasta este momento que muchos pensaban que no íbamos a aguantar, que muchos creían que el sindicato lo iban a poder resolver. Y hoy aquí hay hombres y mujeres que con el respaldo de nuestras familias le hemos dado un mensaje al pueblo de México y al mundo que tenemos principios, que este sindicato no nació ayer, que todo este movimiento de resistencia no es para defender a Martín Esparza o al Comité Central que hoy estamos aquí todos los días por defender esta gran institución que juntos el próximo 14 de diciembre vamos a cumplir 96 años, que se dice fácil, pero son 96 años de historia, de trabajo, de generar infraestructura, de generar un año fresco para el país y así lo seguiremos haciendo porque hoy tenemos la razón jurídica, la razón histórica. Mantengamos la unidad del movimiento y el triunfo está por llegar y lo vamos a ver todos, camaradas, hombres y mujeres dignos de este gran sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias, camaradas. Gracias. 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 Gracias.